Nunca más la angustia de no saber si les pertenece o no a las tierras donde están asentados con sus familias, con sus hijos, con sus parientes. Desde hoy el más reitero, la singularidad de estas tierras les pertenece a quienes las tenían simplemente como prestadas. Juan Puro, ¿para qué sirve la ley de tierras? Bueno, es una transferencia que hace el Estado Nacional a las provincias para que estas se las vendan a sus actuales ocupantes. ¿Esto también implica a la gente de los asentamientos? Fundamentalmente para la gente de los asentamientos y en la continuación del plan arraigo, estimamos que en el conurbano solamente más de un millón de familias viven en situaciones de clandestinidad, es decir, que los terrenos no son de ellos. A partir de este saneamiento van a poder adquirir la propiedad y ser dueños de su terreno. Cuando Menem ganó la presidencia en 1989, el entonces vicepresidente Eduardo Dualde empezó a formar los equipos de trabajo para el presidente y comenzó el diseño de su programa nacional llamado Plan Arraigo, de tierras y viviendas dirigidas a los sectores más postergados de la población urbana. El Plan Arraigo solo afectaba las tierras fiscales del Estado Nacional. El propósito era transferir las tierras ocupadas por villas o relocalizar a sus pobladores en las tierras fiscales vacantes. Esto evitaría los conflictos con los propietarios, haciendo de esta una política aparentemente más viable. Frente a las problemáticas de los asentamientos y villas miserias, durante el gobierno de Carlos Menem en 1991, se sancionó la ley número 23.967 de tierras fiscales que transfirió las tierras a los estados provinciales y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, para su posterior venta a los ocupantes o a la incorporación a los planes provinciales de vivienda social. La ley que mandó Menem al Congreso tenía como eje central la regulación de dominios. Cabe destacar que los asentamientos comenzaron a producirse en los 90, durante el primer gobierno de Carlos Menem, acompañado de las privatizaciones de empresas y la gran cantidad de despedidos. Carlos Menem, lejos de solucionar el problema, lo que hizo fue lavarse las manos y dejarles a las provincias el problema, dando origen a la ley que hoy todos conocemos. Es que todo esto comenzó con Menem. Y si uno se pone a revisar la historia de 1983 al día de la fecha, todo lo que nos afecta como argentinos surgió en el gobierno del peor presidente de la historia, de Menem, quien institucionalizó la corrupción y el clientelismo en Argentina. Luego de todo este proceso de Menem, de no haberse hecho responsable de todas las villas y los asentamientos que surgieron en su gobierno y de haber pasado la pelota a las provincias y a los municipios, se necesitaba ordenar los números. Es decir, para que este proyecto funcione, se necesitaba conocer cuántas cantidades de personas estaban en estos asentamientos, cuántas familias vivían allí para poder hacer un proyecto serio, ya que sabemos que el peronismo y aquillerismo siempre están flojos de números. Bueno, esto es lo que hizo Macri. Podemos, con estas obras estructurales que llevan tiempo, que cuestan, que traen inconvenientes durante la construcción, pero que cambian vidas, ¿no? Esto es lo importante de las obras, que se generan historias que son antes y después. Y esta es no seguir sufriendo cada vez que llueve, pensando que uno va a perder toda una vida de trabajo, estar tranquilos cuando volvemos a casa porque ahora hay iluminación, va a crecer el capital social, y va a crecer lo que todos queremos, que es vivir en paz, vivir en paz, en familia, con tranquilidad, con los afectos. Y cuando llegamos, lamentablemente, al gobierno, parece increíble, pero solamente menos del 20% de los habitantes de este país tenía tratamiento de fluentes cruacales. Y entonces vamos a licitar la ampliación de la planta de tratamiento de fluentes cruacales. En el 2017, durante el gobierno de Macri, el Estado Nacional decidió iniciar un relevamiento de barrios populares y un relevamiento de las familias que lo habitaban. De allí surgió el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, aprobado por el Decreto Nº 358-2007, en mayo de ese año. La Ley 27.453 de Régimen de Regulación Nominial para la Integración Sociourbana fue sancionada y reglamentada por el gobierno de Macri con el apoyo de la entonces diputada Lilita Carrió el 10 de octubre del 2018, la cual suspendía por cuatro años los desalojos y la actualización que se dio el pasado 12 de octubre en diputados pasó de cuatro años a diez años. Esta ley reconoce el derecho a la tierra de las 930.000 familias a nivel país, que actualmente son más de 5 millones de personas, que representan el 12% del país, las cuales viven en 5.687 barrios populares. Desde ese momento ya se dejaba en claro que no era una mera cuestión de conocer cuántos barrios carenciados existían en el país o la realidad que viven cotidianamente millones de familias. El carácter principal de la ley era suspender los desalojos por los plazos de 10 años y se establece que dicha norma es de orden público. Es decir, al día siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, en todo el país deben suspenderse las acciones y medidas procesales que conduzcan el desalojo de los barrios populares, incluidos en el RENABAP. La suspensión de los desalojos y el reconocimiento del derecho a la integración social y urbana constituye un punto de inflexión en el abordaje de la cuestión de los barrios populares a nivel nacional. Una vez que Macri acomodó los números y puso en orden absolutamente todo, el proyecto siguió avanzando y no como el quillanismo y el peronismo que lo único que quisieron era lucrar con todo esto. Acá se puso una forma diferente de encarar esta problemática. Y en este proyecto, sobre todo, hay que remarcar que no viola la propiedad privada como se ha dicho en todas las redes sociales ante el desconocimiento del proyecto. Y te explico por qué. Porque esta ley separa la tierra fiscal, que es propiedad del Estado, y la tierra privada, que es de un privado. Que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto consensuado sobre la reforma de la Ley de Integración Socioeurbana de Barrios Populares. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 227 votos afirmativos, 2 negativos, 3 abstenciones. Cabe remarcar que el pasado 12 de octubre, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la actualización de la Ley 27.453, la gestión de Alberto Fernández demoró el proceso casi dos años. Además, esta nueva actualización incluye en el registro asentamientos que no habían sido relevados antes por estar en ciudades de menos de 10.000 habitantes. Esta ley tiene que ser complementada a nivel municipal con normativas de planeamiento urbano, Las competencias dominiales están a cargo de los municipios. En el caso de que el origen de las tierras sea fiscal, es decir, propiedad del Estado, para expropiar se necesita que el municipio haga un pedido de expropiación formal y se vote en el Consejo del Liderante, y luego la aprobación en la legislatura provincial. En el caso de que el origen de las tierras sea privada, para que el Estado pueda expropiarla, debe haber un consenso entre ambas partes. Primero, el dueño de la propiedad privada debe tener la intención de venderle al municipio o a la provincia esas tierras, y luego debe aprobarse en el Consejo del Liderante y la legislatura para poder otorgar esos fondos. Esta ley no es un atentado contra la propiedad privada, sino más bien lo contrario, busca crear condiciones que regularicen y creen nuevas propiedades privadas con las tierras fiscales que les pertenece al Estado. Ya que los que adquieren esos terrenos fiscales para vivir, deberán pagarlos como una vivienda más junto a los servicios de forma legal. Para seguir entendiendo la ley en su complejidad, hay que ver los primeros cuatro puntos que le dan el carácter a este proyecto, porque hubo muchos relatos, mucha falacia alrededor de los argumentos que marcaban las personas al estar en favor o en contra. Es por eso que hay que hablar con propiedad y conocer a fondo el proyecto para poder tener una conclusión o una opinión final. Regularizar la situación de 5 millones de personas también implica promover la cultura del derecho a la propiedad privada, tener la oportunidad de poder pagar la vivienda y los servicios públicos con el esfuerzo propio y promover la cultura del trabajo y el esfuerzo. También rescatar a los ciudadanos que sufren el abuso de grupos que lucran con la necesidad de la vivienda y montan todo un sistema organizado de ocupación ilegal de las tierras, terminando así con el clientelismo de la política hacia los más vulnerables. Te muestro cuáles son los cuatro puntos importantes de la ley. El primero, cree el mecanismo de expropiación para poder compensar a los dueños originales de la tierra, con un consenso previo de ambas partes. Segundo, define polígonos específicos de intervención, donde está aislado el problema. De esta manera, se le puede poner un corte al crecimiento desmedido de estos barrios. Tercero, prevé la creación de un régimen especial de titulación para poder crear propiedad y que los vecinos puedan acceder a un título de propiedad. Y cuarto, a partir de la intervención en infraestructura, se regularizan los servicios y los vecinos empiezan a pagar por ellos. En esta parte te desarmo todos los relatos que has escuchado diciendo que este proyecto viola la propiedad privada. Porque te voy a dar un ejemplo de cómo las provincias actúan bajo esta ley nacional. Porque la clave de todo es que, si bien tenemos una constitución nacional como país, también las provincias tienen sus propias constituciones. Y acá está la clave para entender todo el proceso judicial y constitucional al aplicarse esta ley. Lamentablemente, hasta ahora en Tucumán, cuando se generaba una usurpación, el proceso judicial para lograr que el verdadero dueño pudiera recuperar su inmueble llevaba años. Y lo que nosotros estamos buscando es que esto se acorte a muy pocos días. En la Argentina estamos viendo un fenómeno que nos causa profunda preocupación. Esta idea como de alguna manera de romantizar o de justificar algunas avanzadas absolutamente ilegales sobre la propiedad privada. Defender la propiedad privada no es una posición mezquina, es defender algo que está consagrado en la Constitución Nacional y es defender el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. ¿Cómo alguien va a querer invertir en una provincia donde no hay respeto y no hay protección para la propiedad privada? Venimos a defender esto, a generar una situación institucional en Tucumán que permita que lleguen inversiones y que el resto de los argentinos y del mundo nos mire como una provincia verdaderamente seria. En Tucumán, estadísticamente los desalojos de las usurpaciones a las propiedades privadas duraban en un lapso de tiempo de entre 3 y 5 años. En el año 2020, la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Tucumán le dio dictamen al Proyecto de Ley para el Desalojo Express a las usurpaciones en el término no superior a los 10 días. Y en consecuencia, una vez aprobada esta ley, modifica de forma directa el Código Procesal Civil Comercial de la provincia de Tucumán, ya que no depende de la nación, sino de las provincias. La nación en su constitución pone los principios como lo es el respeto a la propiedad privada y son las provincias las que crean el marco legislativo que regula el proceso judicial para la protección de la propiedad privada. Por una simple razón, la fuerza de seguridad que desaloja una toma o una usurpación de una propiedad privada es una fuerza de seguridad provincial y no nacional. A su vez, quien judicializa el delito de la usurpación o la toma de una propiedad privada es la justicia provincial, no la justicia federal que es nacional. Por eso es importante diferenciar la justicia federal de la justicia provincial, debido a que la competencia de la justicia federal es la que corresponde al Estado Judicial de la nación, diferenciada así de la justicia de las provincias. Y para que no tengas más dudas con respecto a este proyecto, te muestro los puntos más importantes que vienen a cortar de raíz todos los curros y negociados políticos que tienen los que ocupan una banca o los que quieren ser candidatos y ganar un votito u otra ficha de afiliación, lucrando así y jugando con la necesidad de la gente. Este proyecto viene a cortar de raíz todo el clientelismo político. Lo que buscan tanto la ley 27.453 como la modificación que tuvo media sanción en diputados el pasado 12 de octubre son cuatro puntos fundamentales. Primero, establecer el orden. Una vez que comienza la intervención, estos barrios dejan de crecer de manera irregular. Se establecen criterios y usos claros donde hay calles, donde hay espacios públicos que merecen ser respetados y a partir de la intervención comienza un proceso de integración a la formalidad y a la trama urbana. También se terminan las tomas en esos lugares intervenidos. Segundo, mejorar de manera sustantiva temas con la inseguridad o la venta de drogas. Y este punto es el que beneficia tanto a los vecinos que viven allí como a los que están a los alrededores. La apertura de calles, de accesos de entrada y de salida a estos barrios, también la mejora de la iluminación, la instalación de destacamientos policiales, hacen que se pueda combatir la inseguridad y la venta de drogas. La integración es mirar las redes criminales y atacarlas de frente, desde la seguridad y la planificación. Tercero, generar libertad y autonomía. Este modelo de intervención es directo, no está intermediado, genera condiciones de posibilidad para cualquier persona sin crear redes clientelares y corta de raíz los esquemas de asistencia eterna. Cuarto, crear nuevos mercados. Este es uno de los puntos más importantes. A partir de la intervención en infraestructura y el acceso a los servicios de transporte, internet y otros, empieza a potenciarse oportunidades comerciales, tanto para quienes tenían actividades en el barrio que pueda trascender, como para que las distintas empresas puedan instalarse dentro de esos barrios una vez que empieza la urbanización. Luego de haber visto este informe, ¿seguís estando en contra de este proyecto? Yo creo personalmente que no se puede estar en contra de que el Estado agarre sus tierras fiscales que le pertenece al Estado y las convierta en propiedad privada. Es prácticamente el mismo proceso de privatización de una empresa estatal. Me sorprende que los liberales estén en contra de esto. También me sorprende que estén en contra de que toda esta gente que ningún político las va a poder llevar a vivir a su casa, no vean este proyecto como una solución. Porque aparte de convertir las tierras fiscales, es decir, las tierras del Estado, en propiedad privada, las personas que adquieren al título de propiedad deben pagar por ello. Es decir, no se les regala absolutamente nada. Incluso evitamos que se cuelguen de los servicios como la luz o el agua y otro tipo de servicios, sino que paguen por ello. Porque acá se está premiando el esfuerzo y la cultura de trabajo. Y otro punto importante, me parece que esto también viene a facilitar la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y, sobre todo, venir a estimular y fomentar la actividad económica dentro de esos barrios. Vuelven a crearse empleos, hay nuevos negocios. Yo creo que no tienen nada de malo. Además, sumado a que toda la cuestión política que ha venido perjudicando a la Argentina tiene que ver con el clientelismo, tiene que ver con políticos, partidos políticos, frentes electorales que juegan con la necesidad de la gente y los hacen sus esclavos. Lo esclavizan por un trámite de DNI, por comida, por una casa. Es decir, este proyecto también viene a cortar de raíz el curro de la política. Ante las críticas de este proyecto, escucho cuál sería su propuesta para los que no estén de acuerdo con este proyecto en solucionar esta problemática. Y si aún seguís en desacuerdo con este proyecto luego de haber visto este video, bueno, quiero leer tus argumentos sólidos en los comentarios. ¡Gracias!